Hoy es un DIA importante para todo, México sin duda nos ha marcado y me da mucho gusto que sigamos los protocolos para prevenir otra emergencia. Jess le manda saludos y dice que gracias por estar al pendiente. Oigan y antes de dormir les quiero contar que mañana hay resurtido de todas las playeras del Summer Camp. Lo que me parece espectacular es que se hayan terminado antes de que comenzara los capítulos. Ya sé que nos hemos tardado en evitarlos y te agradezco a ti por tu paciencia pero es que son videos muy muy largos que requieren demasiado detalle. Ya van a ver de lo que les hablo. Cuando vean el primer capítulo entenderán y sabrán que todo esto lo hacemos con mucho amor, con mucha pasión y que muchas personas están dando ese 100% en todo lo que hacen para que tú tengas un contenido de calidad y que de verdad espero que lo apoyes muchísimo porque en caso de que no, pues difícilmente lo volveremos a hacer el año que viene. De todas formas gracias por agotar las playeras, eso me pareció muy muy cool y mañana ya tenemos el restock tanto en tienda en línea que es escariche.store como en la tienda física. Gracias por ver el video.